Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Durante su visita a la cabina de reporte Última Palabra, Jessica Mas, que lleva 13 años de feliz matrimonio con Ramiro Fumasoni, nos platicó cómo conoció al actor. En Miami, con un amigo que se llama Claudio Pratico, yo había llegado a Miami porque estaba trabajando, y de repente un domingo, 6 de la tarde, llega a un lugar en la primera Ocean Drive, ahí en South Beach, y me dice, yo había conocido a este chico, que es amigo nuestro, la noche anterior, me dice, where are you from? Y yo le digo, ¿de dónde eres? Y yo le digo, Puerto Rico. Y él me dice, ah, soy argentino. Y yo, uy, no, bueno, chao, no sé qué. Al otro día le pareció cómico eso, y lo veo en este lugar, entonces me reconoció, y me dijo, hey, ¿cómo estás? Y él me dice, bien, tú ven acá, ven acá, ven acá. Entre toda la gente, me agarra mi mano derecha, y agarra otra mano, yo solamente veo una mano entre toda la gente, y dice, una diosa para un dios. Y cuando yo subo la mirada y veo aquellos ojos azules, quedé así como enamorada. ¡Ándale! Y sí me atrapó su memoria, que lo, bueno, mi marido es guapísimo, pero no fue eso, o sea, le leí algo, no sé, yo sabía que era el hombre de mi vida desde el primer momento, pero no, él pensó que yo era una chica así de la noche que salía, porque a veces engaño con el look que tengo, es de esas que les encanta salir, y pues sale con uno y sale con el otro, porque bueno, cada cual puede disfrutarlo, ¿no?, en su momento, pero pues yo no soy así, pues ahora, en ese momento tampoco era tan, así sí salía mucho, pero, pero no era que estaba con un chico con el otro. Y es que desde el primer momento supo que quería pasar el resto de su vida con él. Lo luché, este amor, porque Ramiro, pues, yo al principio no le quise darme mi número, porque le dije, no, ¿para qué? Yo vivo en Puerto Rico, tú en Miami, no, estamos lejos, ¿dónde te estás quedando? Y le digo yo, el hotel. Y cuando llego al hotel, me hablan por teléfono, y entonces digo, yo así muy guaricua, ¡Hello! Y contesto, y él me dice, ¿me extrañas? ¿Cómo te voy a extrañar si te acabo de conocer? Porque en realidad me temblaban las piernas, el corazón, y dije, no puede ser que este hombre, o sea, que yo sienta esto si lo acabo de conocer. Y pues eso creo que fue el, la, ¿no?, el punto clave. Informó Jessica. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.